hola chicas cómo están bienvenidas por aquí al canal componiendo con cristal miren estoy voy a estar realizando una pequeña oferta para los productos de charming ya que tenemos una oferta en estos productos aquí nos están dando cinco dólares en un registro word y la promoción dice compra la cantidad de 4 y nos regresan 5 dólares en un registro word el papel está al precio de 679 cuando compras uno oa 2 por 12 dólares vamos a estarnos llevando cuatro productos de este papel para estos productos chicas como el precio es el precio que original este es su precio original si ustedes tienen algún cupón de porcentaje ustedes lo pueden agregar aquí pueden llevarse papel pueden llevarse servilletas pueden llevarse lo que ustedes gusten entran en la misma promoción así es que yo me voy a estar llevando estos paquetes de aquí que tienen su precio de 6 dólares con 79 centavos ok déjenme y les hago la matemáticas para que vean más o menos cómo nos quedaría esta oferta son a 24 dólares por cuatro paquetes menos vamos a descontar el 20% de un perk que yo tengo mi nuevo total a pagar serían de 19 dólares con 20 centavos de los 19 con 20 es lo que nos toca pagar pueden pagar con 20 dólares en puntos si así lo desean que vamos a recibir a cambio vamos a recibir lo que son cinco dólares ahí está cinco dólares en un registro y word dejando nuestra oferta por 14 dólares con 20 centavos o lo que viene siendo 355 cada paquete de papel que viene siendo un mitad de precio más o menos si ustedes tienen catalinas pueden rolarlas para hacer esta promoción si no quieren agarrar ese papel también hay una promoción en estos en estas servilletas de la marca de wall gris miren se miran así estas servilletas de aquí también están en especial a 399 aquí no podemos meter lo que viene diciendo perks pero pues pueden llevársela al precio de 399 ok si no quieren agarrar ese también lo que viene siendo el papel y servilletas scat estas están a compra uno y el segundo nos queda a mitad de precio su precio original es de cinco dólares pagamos cinco por uno y dos cincuenta por el otro nos quedan básicamente a siete cincuenta cada paquete de servilleta o si gustan pueden agarrar el papel así es que vamos a estar haciendo esa oferta voy a estar metiendo catalinas para pagarla y aquí les voy a estar dejando otra oferta recuerden que todavía está vigente también la oferta de las bolsas si quieren almacenar estas están a compra una a 2 79 y dos nos están quedando completamente gratis en caso que ustedes las quieran realizar voy a estar repitiendo una oferta voy a estar realizando una oferta de pastas nada más que déjenme y me vengo para este lado esta oferta también yo ya se las dejé pero si ustedes todavía tienen cupones y quieren volverla a realizar lo pueden hacer ya que tenemos cupones en la aplicación para estos productos a el día de ayer les dejé esta oferta pero como les digo ustedes pueden realizarla y pagar con puntos y está rolando sus productos catalinas y todo eso esta te da store cupón si tú gustas tú puedes usar ese store cupón para pagar tu paquete de papel del bounty ok estos productos de aquí tienen cupones vamos a hacerla una vez más ya que pues estamos aquí hay que aprovechar a sacar los productos cuando nos quedan gratis con ganancia estos están en una promoción que dice compra la cantidad de 2 y no regresan 4 dólares en un registro igual me voy a estar llevando estas pastas para este tenemos cupón en la aplicación ok espérame de 2 dólares déjenme nada más se destraba el teléfono porque ya saben que él entra su trabación ahí está 2 dólares de descuento en la compra de una me lo voy a volver a llevar para completar esta transacción ok vamos a agregar lo que viene siendo lo que viene siendo una pasta de adultos que viene siendo la regular vamos a llevarnos esta esta entra en la misma promoción para esta pasta también tenemos cupón en la aplicación de 2 dólares también de descuento en esta compra déjenme y también se las muestro para que puedan ver que también está ese cupón y también lo pueden utilizar ok aquí está miren el cupón es de 2 dólares de descuento así es que lo vamos a activar ahí está así es que aquí nuestro total por esos dos productos es de 6 dólares menos dos cupones de 2 dólares que tenemos en la aplicación pagamos 2 dólares pero no regresan 4 dólares quedando completamente gratis con ganancia de 2 dólares así es que esto también no la vamos a llevar ya que queda completamente gratis otra oferta miren chicas ya que estén aquí revisen sus liquidaciones porque tenemos 90 por ciento de descuento en ciertos productos para este cuesta 13 99 y ahorita está por 1 29 en caso que ustedes lo necesiten ahí está hay muchas liquidación en toda la tienda para que pues ustedes puedan ir a checar estos están por 99 centavos aquí había uno al 90 pero no sé qué era 3 99 y así sucesivamente pueden estar revisando las etiquetas y encontrar liquidaciones miren 90 por ciento de descuento en casa que ustedes quieran ir a buscar no sea lo mejor necesitan algo y pues pueden agarrarlo con el 90 por ciento o ahorrarse un descuento ya que si hay buenos descuentos este ya no hay pero pues había verdad bueno vamos a ver qué más vamos a agarrar aquí vamos a estar realizando también la oferta de la marca de tom lo que viene siendo estas pastas están a compra una y no regresan tres dólares en puntos y aparte están a 4 99 haciendo la matemáticas para estas pastas son 4 99 ok 4 99 por hay perdón 4 4 99 por dos productos es un total de 9 98 tenemos un cupón en la aplicación de 3 dólares de descuento en la compra de dos pagamos 6 98 no regresan 6 dólares en puntos quedando a 98 centavos o lo que viene siendo 49 centavos cada pasta esto también me lo voy a llevar y la voy a estar pagando con tantos nada más que voy a tratar de pagar este como quien dice ay perdón voy a estar pagando está con mi cuenta porque está yo no la he realizado en mi cuenta y esta la voy a realizar en la cuenta de mi esposo voy a estar ocupando puntos para pagar yo ya utilicé mis perks solo solamente voy a usar un cupón de porcentaje catalinas y puntos ok recuerden que no pueden dar esto ocupan si van a meter estas porque si meten el esto ocupan que les recibieron en dos no les va a volver a imprimir ese esto ocupan para esta oferta así es que si quieren usar uno de esos esto ocupan solamente paguen esos para que no les afecte y les pueda volver a imprimir esta de otra manera pueden usar puros puntos ok así puros puntos para toda la transacción para recibir este la catalina para atrás de esta así es que pues vamos a pagar estas transacciones son transacciones pequeñas que voy a estar realizando ya que yo ya había realizado otras anteriormente y la verdad no quiero pagar mucho de mi bolsa solamente voy a estar pagando con puntos y eso para que no no pierdamos verdad miren ya que estamos aquí traten de revisar las liquidaciones porque tenemos liquidaciones el medicamento hace rato les hice una oferta más bien dicho ayer les hice una oferta para los productos estos de service si encuentran la cantidad de dos este está a compra uno una mitad de precio compra dos y te regresan cinco este te queda por centavos en caso que tú llegues a encontrar dos productos miren chicas ya que estamos en wangreens traten de aprovechar miren estos estas l o l de aquí están al precio de 779 están al precio de 7 99 y ahorita están en liquidación por un dólar con 99 centavos van a estar siendo estos juguetes en caso que ustedes lo necesiten o lo quieran para un regalito ahí está el código y también tenemos en especial estas barbies de aquí 13 99 y están por tres dólares con 49 centavos y también tenemos las famosas l o l de 29 dólares están las 7 49 que viene siendo un 75 por ciento de descuento en estas muñecas miren ahí está en caso que ustedes necesitan quieran no sé ahí está lo que viene siendo las muñequitas con 7 49 tenemos esta otra de de frozen por tres dólares con 49 centavos en caso que también quieran o la necesiten de este lado tenemos lo que viene siendo legos por un dólar con 29 miren ahí está tenemos estas costaban 11 nada más tiene mitad de precio así es que pueden estar checando los juguetes y en pañales también tenemos liquidaciones pero todavía se me hace un poquito elevado a pagar así es que pues por ahí si necesitan pues está bien si no pues simplemente espérense a que bajen un poquito más tenemos estas aquí bueno pensé que eran estas están en especial pero ya no hay de esas y bueno chicas aquí están las ofertas que estuve realizando aquí está la oferta de los crest los charming me descontó cuatro dólares con ocho menos mis dos cupones manufactureros pagué veintiún dólares pagué con puntos y me estuvieron regresando lo que viene siendo otro cupón de porcentaje me estuvieron regresando cuatro dólares por las pastas y cinco dólares de mis papeles y en esta estuve pagando lo que son las otras pastas de las ahí está 6.98 y me regresaron 6 así que bueno espero y este video les haya gustado si fue así no se te olvide regalarme un pequeño me gusta suscribirte al canal y ahora si las dejo gracias y nos vemos hasta la próxima adiós